aunque ahora sí venimos a contar todo eso de atrás 3 que hemos visto yo creo que lo voló todo por eso que no está la 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 nada lo votó todo le voló parejo ni mucho le han sacado hilo no henry tiene le voló todo así parejo lo dejó así como la alejandra como descuidada descuidado como la esta mire me tiene esta bicha me dice me dice haga lo mismo que hizo conmigo me dice la alejandra y que hice con vos que me hizo que limpiar a la madre me y un momento casi caía yo va y después me puse a pensar si la madre le pasa a los huevos de la hija son pollo no son no es que no sabe que la quiere llevar de payaso barato una tripa hasta después dijo Lo más chistoso, lo más chistoso que, bueno, dijeron eso de la madre, dijo Henry, aquí está, le vi la molleja. O sea, yo no sabía si era, porque algunas veces era un pollo, pero yo no sabía. No, no, todo, hasta eso, vos sabés que eran pollos. Y el pollo, ¿qué? Le dice, el hígado, el hígado, todas las cositas, yo ahí. No, no, pero si no la vamos a descuadrar, es cierto, es cierto, con la Nayeli no lo vamos a descuadrar, así, o sea, ella lo puede descuadrar, sacándole otra. Ajá, eso, eso sí, eso sí le puede descuadrar. No, la Nayeli. Con el trabajo, lo descuadraré. Ah, con el trabajo, sí, con el trabajo, sí. Eso no, ¿por qué no me incumbe a mí? Sí, no, yo vi con las bichas de ya, de San Sabo, que tiene. Yo creo que no, creo que no. Es cierto, porque le decimos la chavala Nayeli, o que así lo va a mantener, eso le va a gustar a él, o sale con una payasada, no, yo le voy a poner ese cliente y así, así, así que no, eso no funciona. Sí, si la mona molesta al diablo, yo sé que descuadrar, no, 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 con la mona, no, ya está acostumbrada a que. No, 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 ya está acostumbrada a venir, pero ella que quise un mensaje mandara diciéndole, no. Cuando yo estoy en la casa haciendo limpieza, y ella dice que ni los baños la hago cuando tengo, vengo a hacer la limpieza, y ni hacer la limpieza, puede. ¿Y más sobre eso le iba a decir? Audio. Cuando yo andaba mamá y todo eso, ella entró, y yo la vi que andaba paseando en la sala y todo eso, y yo le dije que andaba paseando, le dije así, no, es que no puedo sacar la toalla del cuarto, y por qué, porque ahí está la muchacha, me dijo así. O sea, que no pasa. Y yo le digo que tiene que ver, y anda trapeando, me dijo así. Y yo le dije, ¿y eso que tiene que ver, bicha? Le dije, ¿por qué quitar los zapatos ahí en trasas, un calcetín? No, no, me dijo. No, 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 no. Igual cuando me llevaba la ropa mía me la dejó sin la puerta. Y por qué no le digo, ahí está ella, me dijo. No, 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 no. No, 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 dicen que los chelitos no quiere pues. Ahí a la finca lo joremos. Pero es eso. Sí, entonces va y me dijo, no voy a entrar. me dijo porque a esa mujer no le gusta que uno entre cuando andan atrapiando y entre yo creyó y dijo permiso voy a pasar voy a agarrar esta toalla la agarré y le dije que hay que traerla ah porque a esta mujer no quiso entrarle ah normal me dijo y así y le entregué yo la toalla a mi normal que el día la negra se veía de adelante y entonces vino y me estaba esperando en una lavandería porque no quería entrar a la casa porque estaba en la iglesia y me dijo que te pasó nada que te estaba esperando para entrar con vos a la casa porque ahí está la gente y a tanta porque ella no le llegó y le agregó que ella no le llegó a favor porque a mí no me ha hablado así solo me pidió una pero bien feo si se nota como dijo sugar es menjibar porque igual a noche bien feo le agarran si 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 y sale la otra cosa que la grendita nunca le ha dicho nada a ella ajá pues si y la grendita no se lo pone que 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 he tenido hija mucho donde ir a joder que no nos concentramos uno solo todavía nada era fátima te lo advierto si yo te veo ayudándole a alguien a uno que yo te vea diciéndole algo o algo o probando y diciendo con una vez que te vea te vamos a aplicar ya saber lo que estamos preguntando vamos vamos de aquí pues no puedo y qué estás haciendo pues chele hace algo y o sea algo está huevoneando nomás y vos que vi si aparte de mañoso aparte de aparte de aparte de pasmado ya me contaron de los limones lo que fuiste a hacer ay no crees que va a comprar limones al súper y aún así a quien se le ocurre 2 75 cuánto valía 2 75 cuántos limones viejo y ni siquiera son indios son de estos que no tienen ni agua y nosotros fuimos allá en la calle un carro topado de limones a como le dieron a como le dieron a 6 dólares de ciento a 6 dólares de ciento mire 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 estaba choco yo no vi el carro nada de jugo y se enojó cuando le dijimos que ahí en el carro aviaza no tengo compro por la prueba seguramente no saliste así seguramente bien enojado saliste ya estaba descuadradísimo a la señora no no como no el dinero para que no me acerque ah de verdad pues ah huella 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 y así supuestamente que era henri vos para novio para ir a vivirse a un departamento sinceramente yo sinceramente yo pensé que era alguien diferente yo pensé que era diferente y eso pero o sea Nayeli Nayeli ya tienen todos los que habían votado todos los que estaban desperdiciando la madre mire y la madre yo creo que me están dando paja porque yo nunca he escuchado a la madre del pollo esto esto ah ay no te creo mexicana o sea nada todavía sigue con lo mismo huella entonces mi nombre tiene pienso la experiencia de verdad y así como esticos y ese es el regero y este es el niño guapo campana vamos a ver la campana primero vamos entiende que hablan de un lado y de otro yo no puedo como centrar uno solo me pero 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 cuando vio su cara dijo ah no entonces lo voy a botar y lo voy a sacar los a las piezas la cabeza tenemos así y es que por todo lado estábamos con que vi queriendo descuidado y llegaste vos a hablar de que él y luego metieron a tico es que sí hija pero lo que estoy diciendo es que no nos podemos concentrarnos solos o sea queremos pero no hay tiempo porque hay mucho hay mucho si exacto hay demasiado mira cuando ustedes las mujeres estaban cocinar no había mucho donde sacar demasiado inútil hay mire es que eso de los pollos ha sido un triunfo oye hija eso están quebrados hola en el suelo en el suelo desde que fuertes las sojas las tienes tiradas en el suelo y ahora sí vamos por una misión gente vamos por una misión vamos por una misión y ahora sí y ahora sí y y y y y y y y y ya aprende está rico va ja ja en serio calmada hija calmada donde quieras sentar mira lo que hace hilo de la mañana si te veo ayudándole al diablo a alguien pobrecito o la ley de agua youtube de agua youtube de ir a guay youtube de ir a bicham fíjate que éste y de quién es el humo pues y los gastos inútil en ese fuego una pregunta para usted y sólo para usted y nada más que para usted después de que un te concentrado está concentrada por allá anayeli aquí no venía a ayudarnos y los humos ahí lo vas a matar a la yenimo